El exorcista William Peter Blady Esta es una de las novelas más sobrecogedoras y terroríficas jamás escritas. Es el libro que inspiró una película de culto, basada en un hecho real, ocurrido en la década de los 40 del siglo XX. La protagonista es Regan, una pequeña de apenas 11 años que sufre una extraña enfermedad que consume su cuerpo y transforma su conducta. Ni médicos ni psiquiatras logran encontrar la explicación. La enfermedad se agrava y, agotados los caminos de la ciencia, los mismos expertos se decantan por la hipótesis de que Regan pudiera estar poseída por fuerzas demoníacas. Cuando los cambios físicos y de conducta que sufre la niña traspasan todos los límites, Chris McNeil, su madre, toma una decisión. Llegó el momento de buscar un tipo de ayuda tan distinto como inesperado. Llegó el momento de solicitar que se realice un implacable rito que enfrentará a dos fuerzas, tan antiguas como la humanidad, en un duelo mortal para salvar la vida de la niña. Llegó el momento de buscar un implacable rito que enfrentará a dos fuerzas, tan antiguas como la humanidad, en un duelo mortal para salvar la vida de 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 la vida. Llegó el momento de buscar un implacable rito que enfrentará a dos fuerzas, tan antiguas como la humanidad, en un duelo mortal para salvar la vida de 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 la vida. Gracias.